Música Agradezco muchísimo esta invitación que me permite hoy estar aquí y además es un placer estar en el Instituto de Geofísica ya que pues no estamos tan alejados, nosotros excavamos para buscar precisamente pedazos de historia, conocer nuestro pasado, conocer en fin toda una serie de aspectos y muchos de ustedes también se dedican a aspectos aunque de otra índole. Entonces hoy vamos a hablar como ya se comentó sobre la muerte entre los mexicas. El título pues es general porque el que ven ustedes aquí, porque vamos a dar también diversos aspectos de este concepto en Mesoamérica. En primer lugar me gustaría empezar comentando que el hombre se ha negado a morir, o sea el hombre sabe que va a haber un momento en que va a llegar a la muerte, lo ve, lo observa en las plantas, en los animales y en el hombre mismo, ¿verdad? Sabe que es algo ineludible. Sin embargo el ingenio del hombre, su poder creativo lo lleva a negarse a morir, o sea no quiere morir entonces va va a crear, ante esa problemática de que va a llegar a ese momento pero no quiere morir, va a crear toda una serie de mundos a los que supuestamente va a ir después de la muerte, ¿no? Entonces de allí vienen toda una serie de posiciones de diversas religiones, de posiciones filosóficas inclusive, etcétera, en las cuales el hombre pues busca una salida y es, no, nos vamos a morir sí, pero vamos a vivir en otro mundo. Y de ahí vienen claro los cielos, infiernos, mi clan, en fin, muchas culturas tratan de responder eso para tratar de evadir lo que es evidente, ¿no? la muerte misma. Entonces ese poder creativo se va a mostrar según las culturas de diferentes maneras. Les doy un ejemplo rápido. En el mundo prehispánico se habían creado tres lugares a los que se iría después de la muerte. Es decir, estos tres lugares eran el, mi clan, acompañar al sol o el Tlalocan, ¿no? Cada uno de ellos tenía sus propias características y quiénes iban a estos lugares, ¿no? Entonces se estableció que la fórmula era la manera en que se moría. Es decir, si alguien moría ahogado o por una enfermedad relacionada con el agua, ¿no? Hidrópico, etcétera, un rayo que precede a la lluvia, cosas de este tipo, entonces iría al Tlalocan, que era el lugar en donde estaba el dios Tlalocan, el dios del agua, de la lluvia, el que enviaba esa lluvia para que crecieran las plantas. O sea, era una relación directa con el mantenimiento del hombre mismo, ¿no? Entonces, pues, irían a ese Tlalocan, donde estaba Tlaloc, presidiendo ahí, irían las gentes que morían relacionadas con el agua. El otro lugar era acompañar al sol, nada más que éste revestía un carácter muy especial. Eso nada más les estaba deparado a los guerreros que morían en combate o eran capturados y sacrificados, muertos, en honor de los dioses, pero por motivo de un combate, ¿no? Entonces, todos aquellos que morían en la guerra o en sacrificio producto de la guerra misma, irían acompañar al sol, ¿no? Entonces, ellos comentaban que por el oriente, cuando sale el sol, los guerreros muertos en combate acompañaban a ese sol armados, cantando cantos guerreros, etcétera, lo iban acompañando hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque en el mediodía las que iban a acompañar al sol hasta el ocaso eran las mujeres muertas en parto. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver una mujer muerta en parto con todo esto de la guerra, la velicosidad, etcétera? No. Para ellos, el parto en sí, todo el proceso de parto era una guerra en la cual la mujer como, digamos, mujer valiente iba a parir a este niño después de una serie de, pues, como sabemos, todo lo que conlleva, digamos, el proceso de dar vida, ¿no? Entonces, las mujeres que morían en ese momento, en el trance de dar a luz, habían o se les consideraba guerreras, eran combatientes, habían muerto en la guerra, fíjense, y entonces iban a acompañar al sol del mediodía al atardecer. Esto es interesante porque los varones guerreros que acompañaban del orto al mediodía, ¿verdad? Eso implicaba que el este, el oriente por donde sale el sol, era el rumbo masculino del universo. En cambio, el rumbo femenino era el poniente, ¿no? Entonces, es interesante cómo los cuatro rumbos universales, en este caso, el oriente y el poniente, tenían esa relación, rumbo masculino, rumbo femenino. Norte y sur tenían otras características, como era, el norte era la aridez, el sacrificio, en fin, toda una serie de connotaciones, y el sur era la vegetación, la abundancia vegetal, en fin, la humedad y de otras cosas, ¿no? Entonces, pues, decíamos cómo estas personas muertas en relación a la guerra eran las que iban a acompañar al sol en una parte de su recorrido. Había otro tercer lugar, que era el Mictlán. El Mictlán era un sitio que, digamos, podría hablarse que era como una especie de inframundo, ¿no? En donde quienes gobernaban allí era una pareja, Mictlán Tecutli y Mictlán Siguald, una pareja, hombre-mujer, que eran los señores de la muerte, los señores del inframundo, ¿no? Y para llegar a ese inframundo, eso se les destinaba a los que morían de cualquier otra manera. Ya vimos los guerreros, ya vimos relación al agua, pues aquí iban todos los que morían de cualquier otra manera. Que te dabas un topetazo ahí, pues ibas para el Mictlán. Que te caías de un barranco, pues ibas al Mictlán. Entonces, me imagino que va a haber sido quizá más abundante, ¿no? Pero el hecho es que tenía una particularidad muy interesante, que este Mictlán había que atravesar, digamos, ocho... o sea, la esencia del individuo. Una vez muerto esa esencia, tenía que hacer un viaje que duraba cuatro años para llegar al Mictlán. Y durante esos cuatro años tenían que ir pasando por una serie de peligros, de acechanzas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenían que atravesar un lugar donde había una serpiente que amenazaba, tenían que pasar por un lugar donde había un viento frío de navajas que rasgaban. O sea, así, había varias peripecias por las que tenían que atravesar hasta llegar al noveno lugar, que era el Mictlán, el lugar de Mictlán, Tecutli, del señor del inframundo, ¿no? Entonces, ya luego, si quieren, les comento qué interpretación tiene este nueve, estos nueve pasos al Mictlán, ¿verdad? Y los cuatro años que dura el viaje, en fin, porque me he metido un poco en eso, y ya ves. Pero entonces tenemos, pues, esas tres formas de muerte y el destino. Pero les decía que en el caso de la cultura mexica, azteca, pues, esa era su concepción que, en cierta forma, era generalizada a Mesoamérica en general, a otras culturas, ¿no? Esta forma de pensamiento con sus variedades, ¿no? Pero hablábamos de la diferencia, por ejemplo, con el cristianismo que va a entrar en el siglo XVI a raíz de la conquista, ¿verdad? Entra en una forma totalmente diferente de pensamiento en relación al más allá, ¿no? Cuando llegan los frailes, pues, ven todo esto, lo consideran obra diabólica, ¿verdad? Y entonces empiezan, digamos, a tratar de evangelizar, de imponer sus ideas, de occidente, en fin, y recuerden, aquí viene una gran diferencia entre el pensamiento prehispánico, ¿no? Que era, en pocas palabras, Octavio Paz, por cierto, tiene un pequeño título que es, dime cómo mueres y te diré quién eres, ¿no? Es decir, efectivamente, en el mundo prehispánico, dime cómo mueres, si mueres en la guerra, ya sé a dónde vas a ir, ¿no? En cambio, en el catolicismo, no, es otro el concepto, es un concepto moral, es decir, si te portas bien, vas a ir a gozar eternamente, si te portas mal y estás en pecado, mortal, etcétera, etcétera, vas a ir a las llamas del infierno irremediablemente, ¿no? Bueno, a veces tiene su tránsito por el purgatorio un rato para luego subir, pero era una forma de pensar diametralmente opuesta a la prehispánica. Entonces, imagínense, en aquel momento del siglo XVI, el choque en cuanto a pensamientos de este tipo, ¿no? ¿Qué es lo que resulta finalmente? Pues una amalgama, ¿no? Es decir, subyacen todavía actualmente algunos términos y algunos conceptos sobre el mundo prehispánico. Por ejemplo, esos nueve pasos todavía pueden verse en algunos grupos nahuas, pero ya con presencias católicas, es decir, bueno, vas pasando esas acechanzas, pero de repente encuentras un lugar donde hay corderos, pues era un animal que no existía en Mesoamérica, o sigues a otro sitio y ahí está la Vicent María. O sea, ya se mezcla, se hace allí un sincretismo y entonces vemos que ya es, digamos, un tercer, una tercera forma de pensamiento. Entonces, pues, en resumen, tenemos como base para ya arrancar y dar este panorama general, cómo era concebido ese más allá por los grupos prehispánicos. Un aspecto también muy importante, muy interesante, es el de, digamos, el de la dualidad, ¿no? Muchos conceptos duales eran fundamentales porque estas gentes veían en la naturaleza, igual que en todas partes en el mundo, ¿no? Veían que había noche y día, ¿no? Había blanco y negro, había vida y muerte. Entonces, este concepto de vida y muerte viene de la observación que estaban haciendo de la naturaleza. Ellos veían que a lo largo del año trópico había una temporada de lluvias en que todo crecía, las plantas daban su verdor, daban sus frutos, etc., ¿verdad?, por medio de la lluvia y el agua, ¿no? Entonces, veían que ese era el momento de vida, ¿no? Y la muerte era el momento de la seca, es decir, ya no había lluvia, los árboles perdían su verdor, ¿verdad?, ya no había cosecha hasta esperar el próximo ciclo, ¿no? Entonces, este concepto dual de vida y muerte tenía un impacto tremendo en el mundo prehispánico, a grado tal que en el Templo Mayor de Tenochtitlan, por cierto, vemos cómo es un edificio dual, o sea, tiene dos escaleras de acceso a su parte alta, tiene dos adoratorios, ¿y a quién están dedicados? A Tlaloc, el dios del agua, de la fertilidad, de la vida, en pocas palabras, y a Huichiloposti, que era el dios guerrero por excelencia del sacrificio de la muerte. Entonces, vemos allí, en una estructura arquitectónica plasmado, la vida y la muerte, esta dualidad fundamental. Bueno, vamos a pasar porque ya de rollo estuvo bien, ya no me acuerdo cómo es, aquí. Bueno, comentábamos cómo en un momento dado vemos en códices muchos de estos aspectos. Vean ustedes aquí ya esa dualidad presente desde el momento en que la chica es embarazada por acción de los dioses, ¿verdad? Y, pero de inmediato empieza a estar presente la muerte. Es obvio que en el mundo prehispánico había muchos problemas de salud, etcétera, ¿verdad? Y aunque tenían bastantes conocimientos, digamos, médicos, de plantas, hierbas, en fin, de una serie de elementos para tratar de subsanar estas problemáticas, sin embargo, la población de muerte en un momento dado infantil, ¿no? Era bastante fuerte. Aquí, pues, vemos en un córice la presencia del señor del inframundo ya presente en frente de la chica que acaba de ser embarazada. Esta figura que está en Washington, en un museo gringo, muestra el momento del parto. La mujer, vean ustedes la expresión con el rictus, y ven abajo cómo el niño empieza a nacer, ¿no? Acuérdense, como hemos dicho, pues, al hablar de la muerte tenemos que hablar de la vida obligatoriamente. Ahí vemos cómo el niño empieza a salir, a ser parido, y también en códices podemos observar, este es el códice borbónico, en donde tenemos la figura de una diosa, aquí, y cómo el niño, acá arriba, con las pisaditas, o sea, vemos cómo van las huellas, va a entrar por acción de los dioses, y aquí no se nota mucho, pero va a ser parido por la diosa. Noten la posición que ella tiene. La diosa tiene sus brazos levantados, su posición de piernas abiertas, en posición de parto, y el niño empieza a salir aquí, está viendo hacia abajo, quizás su nariz, su boca, su ojo. Entonces, este es un códice azteca, precisamente, el borbónico, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo se representa el parto en códices mixtecos de la región de Oaxaca, ¿no? Más o menos estos códices son del año 1000, 1200, o sea, antes, obviamente, de la llegada española. Aquí vemos cómo está la persona, la señora, la parturienta, vean ustedes, ha parido ya al niño, vean la representación del cordón umbilical, bastante realista, el vientre ya flácido, sus senos llenos para poder alimentar al niño, el niño, pues ahí medio amoratado, ¿verdad? Vemos abajo lo que a veces se ha dicho que pudiera ser la placenta o sangre, en fin, como parte del proceso mismo, pero muy realistamente presentado, ¿no? Este, aquí igual, es una imagen muy similar, pero vean ustedes, está la mujer igual, con los mismos elementos, este elemento en rojo, y luego el cordón umbilical que se une al niño, ¿no? Una vez que era parido, se procedía al corte del cordón umbilical. Por lo general, cuando la mujer empezaba a presentar los síntomas de que estaba embarazada, ¿verdad? Ahora, digamos, el síntoma obvio era la detención del flujo menstrual. Esto ya era un indicativo de que podía tener vida en el interior, y contrataban a una comadrona, a una persona con mucha experiencia, ¿verdad? Que la vemos representada aquí, por ejemplo, es una anciana, que una vez que nació el niño, el niño está aquí acostado, aquí está el cordón umbilical, en amarillo, ella va a proceder a cortar ese cordón umbilical, ¿verdad? ¿Y qué hacían con ese cordón? Pues, si era varón, lo envolvían, hacían un bultito, y se lo daban a un guerrero de la familia, para que fuera al campo de batalla, y lo enterrara ahí, como una especie de liga mágica, para que el niño tuviera tendencia a ir a la guerra. Recordemos que la guerra, pues, era una de las formas económicas, digamos, de expander el imperio, de controlar otras áreas sin ponerles un tributo, o sea, que era muy, muy importante. De allí que a los guerreros se les diera tanto privilegio de ir a acompañar al sol, el poder, la energía solar, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, aquí, pues, vemos al niño, que, por cierto, nació bastante feíto, el pobre, pero eso ya no es culpa ni de ustedes ni mía. El chamaco, ahí está, y todo esto tenía un carácter sagrado. Vean ustedes, en el Borgia, en el Códice de Borgia, como todas estas imágenes de diferentes dioses, ¿verdad? Todas ellas tienen, precisamente, la figura del niño, aquí, con el cordón umbilical, vean, que remata en una flor, una cosa preciosa, digamos, ¿verdad? Y están los dioses aquí presentes, ¿no ven ustedes? En todas ellas, aquí, el niño con su cordón y los dioses allí, ¿no? Entonces, si era varón, como decíamos, pues, se enterraba en el campo de batalla para crear esa liga. Si era mujer, si era niña, igual, si hacía el bultito, se le entregaba a una mujer, a una matrona, en fin, y esta la enterraba junto al fogón para que la niña tuviera tendencia a estar apegada a los quehaceres de la casa, o sea, nada de woman liberation, aquí, a la cocina y a barrer, ¿no? Digo, yo estoy en contra de eso, pero, pues, eso era lo que se buscaba, ¿no? Que fuera una buena ama de casa, etcétera, ¿no? Entonces, pues, vemos que todo esto tenía, pues, un significado, un porqué y demás. Ahora, rápidamente, vamos a ver algo, vemos el nacimiento, ahora, antes de entrar a la muerte, vamos a ver algo relacionado con enfermedades. Entonces, aproveché porque había algunas imágenes y ver, aunque estas enfermedades que les voy a mostrar no son causantes de muerte necesariamente, sin embargo, es interesante ver cómo, digamos, la enfermedad también era visualizada en el mundo prehispánico. Por ejemplo, aquí tienen, en Teotihuacán, un mural, más o menos del año 500 de nuestra era, en el que, ay, ya se pasó, pero ahorita lo regatachamos, en el que vemos aquí el caso de un pie bot. Ven ustedes el pie este que es congénito, se nace con los pies hacia adentro, ¿verdad? Pero estos personajes adquirían un carácter muy especial, ¿no? Aquí lo vemos también representado en un mural, ¿no? Allí con los pies igualmente hacia adentro, como digo, estos personajes, para ellos simbolizaban que el dios se había fijado en ellos, ¿no? Aquí vemos uno parcial nada más, es de un solo lado, en Teotihuacán igualmente, ¿no? Pero también tenemos figuras, ven ustedes aquí, con una parálisis facial, ¿no? Vemos el ojo fijo, ¿verdad? La nariz chueca, la boca con un rictus. Si han visto una persona con parálisis facial, acuérdense que, como tienen paralizada una parte, tienen que hacer un gesto para poder expresarse y adquieren más o menos esta imagen, ¿no? Sin embargo, esto está en un yugo de estos totonacas del área de Veracruz, ¿verdad? Es donde vemos este personaje impresionante, cómo el artista logró presentar lo que era esta enfermedad en esta figura, ¿no? Este, entonces, ya después, bueno, aquí vemos otra más caricaturesca, también encontrada, en este caso, en Teotihuacán, ¿no? Bueno, también los huesos, obviamente, son portadores de información en ese aspecto, ¿no? Y muchos otros, pero este que nos interesa, aquí vemos, pues, cómo están unidas las vértebras, ¿verdad? Rigidizando toda esa parte de la columna, de haber tenido bastantes dolores esta persona. Es un hueso, por cierto, mexica, de aquí, del DF. Aquí vemos algo que no es enfermedad, pero sí, por ejemplo, es una fractura de Peroné, ¿verdad? Aquí, en la cual ya hubo, digamos, ya se arregló un poco mal, porque no quedó perfectamente, pero hubo una fractura ahí, y, por lo general, tenían un buen conocimiento anatómico de esto. Aquí vemos algunos cráneos con enfermedades, posiblemente de tipo luético, pero este cráneo viene del norte, ¿no? Y ahora sí, ya entramos al tema de la muerte, para que ustedes vean los antecedentes a lo mexica o azteca. Aquí tenemos Tlatilco, es un lugar que está muy cerca, allá por donde estaba el toreo de Cuatro Caminos. Allí se encontró este sitio con una cantidad de enterramientos impresionantes. Ustedes ven, por ejemplo, que aquí vemos entierros, el cráneo, el tipo está extendido aquí igual, ¿verdad? Y acompañados de toda una serie de vasijas, de ollas, etcétera. Nada más que todo esto pertenece al año mil antes de nuestra era, para que se den cuenta de la antigüedad, ¿no? Y, por cierto, que de allí proviene esta carita que nos está indicando esa dualidad que mencionábamos, de vida y muerte. Vean ustedes cómo la mascarita que proviene de ahí, de este sitio de mil años antes de nuestra era, tiene exactamente la mitad de la cara muerta, o sea, vemos aquí la órbita vacía, los dientes, el hueso malar, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, acá hay vida, es decir, tiene toda la piel, su ojo, inclusive la lengua. Es decir, estamos viendo ahora sí que la dualidad vida-muerte, ¿no? Pero ya desde esa época, el año mil antes de nuestra era, ¿no? También de Chiapas tenemos esta representación que quizás es de las primeras del esqueleto entero. Pues, vemos cómo, este, esto es una lápida de Izapa, Chiapas, más o menos del año 250, 300 antes de nuestra era. O sea, digamos que esto es premaya, ¿no? Vemos el esqueleto sentado aquí, ¿verdad? Aquí vemos su fémur, sus fémures aquí, sus huesos, y el costillar, aquí el húmero, cubito y radio en sus brazos, en fin. Trae una especie de máscara en frente de él. Pero, vean algo interesante, de aquí, diríamos que del ombligo, en cierta forma, surge este cordón umbilical, ¿no? Que se va a unir, aquí está un poco mal esta parte, pero se va a unir a un niño, precisamente. O sea, que la muerte ha parido, ha dado vida. Este es un concepto muy interesante, que parte de que ellos observaban que eso que decíamos a lo largo del año mismo, había una temporada de lluvia, de vida, y una de seca o de muerte. Sin embargo, de esa temporada de muerte, volvía a venir vida a través de la lluvia, etc. Entonces, para ellos era un ciclo constante, ¿no? Vida, muerte, vida, muerte. En esta forma, por lo tanto, no es de extrañar que la muerte de vida, ¿no? En cierta forma, ¿no? Bueno, aquí tenemos este edificio, que es el Templo de las Inscripciones, el cual, fíjense algo muy interesante, tiene nueve cuerpos, ¿no? Ven, aquí, son nueve hasta llegar acá arriba. Acá arriba es donde don Alberto Ruz, el arqueólogo, encontró una lápida que al abrirla, ¿verdad?, vio que había una gran escalinata interior que bajaba en el interior del edificio, luego daba vuelta, seguía bajando hasta una cámara mortuoria que estaba aquí, ¿no? O sea que el edificio había sido hecho exclusivamente como una tumba, ¿no? Una tumba real. Entonces, según él, por el tamaño del sarcófago y de una lápida que vamos a ver, pues primero se hizo y se preparó esto, y después se hizo ya el edificio entero encima, ¿no? Pero, veamos el interior de esa cámara, aquí está, y podemos observar precisamente como tiene el típico arco maya, ¿verdad?, aquí, ¿no? Aquí están las escaleras de acceso a la cámara, y vemos aquí un sarcófago enorme con una tapa, todo hecho en piedra, calcárea, en fin, y resulta que cuando se encuentra esto, se empieza a tratar de dilucidar qué era exactamente. Se logra levantar esa tapa, ¿verdad?, que vemos aquí en el dibujo, pues arriba ya, luego se ve que hay una oquedad aquí tapada por este elemento, ¿verdad?, que encajaba perfectamente aquí. Se levanta y se encuentra al personaje enterrado aquí adentro, todo con color rojo, aquí las paredes, el cuerpo extendido, etc., ¿no? Y entonces, vean aquí todo este color rojo, el personaje ahí con una máscara, ya más tarde, posteriormente, pasaron muchos años, se identificó como Pakal, uno de los gobernantes mayas, y vemos la máscara que está aquí, aquí están los ojos, la nariz, la boca, como seguramente estuvo cubriendo el rostro, al podrirse el cuerpo, lo que sea, pues cae a un lado, pero vemos también las grandes cuentas de piedra verde que están adornando, las orejeras, etc., que adornaban al personaje, ¿no? Aquí vemos esa lápida que, en donde se ve la representación de tres niveles del universo, el nivel celeste, aquí, el nivel terrestre, donde está Pakal, aquí se le representa, se le ha recostado, y el inframundo, ¿no? El concepto de los tres niveles universales, ¿no? Esto es interesante porque vemos el momento en que Pakal ha tenido que bajar al inframundo, según el pensamiento mesoamericano, y ahora va a subir a los niveles celestes. Entonces está en ese punto intermedio, ¿verdad?, de haber bajado y ascender, ¿no? Este, claro que no faltó gente, no, es un astronauta el que vemos ahí, que porque tiene, resulta que es en las edades, ¿no? Este, pero bueno, el hecho es que así se le representó en esta pieza magnífica que, pues todavía se puede ver allá en Palinque, ¿no? Ahora pasamos a Oaxaca, que es otro lugar donde las tumbas hechas con grandes piedras, como estas que ustedes ven aquí, pues imagínense, este bloque, pues tiene un tamaño considerable, más o menos esto debe tener cerca de dos metros, un ochenta, para que se den una idea, la puerta con su cavidad en donde se colocaban los cuerpos, a veces estas tumbas eran policromadas totalmente en sus paredes interiores, ¿no? Por ejemplo, en Sachila se encontraba una tumba, que estamos adentro, pero vean ustedes cómo se, vemos una figura esquelética aquí, sus piernas, etcétera, sus brazos, y que está también grabado al interior de la tumba. Estas tumbas son tumbas mixtecas, ya más o menos del año 1000 en adelante, ¿no? Para que ustedes se den una idea. Pero, vean ustedes, habíamos visto aquella mascarita del año 1000 antes de nuestra era, esta es ya del año 800 de nuestra era, imagínense, ya una, han pasado muchos siglos, sin embargo el concepto está presente otra vez, ¿no? Aquí vemos claramente lo que es otra vez este rostro dual, ¿no? perfectamente delimitado con la muerte, de un lado, la vida, en el otro, para mí la temporada de secas, la temporada de fertilidad y de lluvia, ¿no? Más o menos, como decíamos, año 800 de nuestra era, ¿no? También, esa viene de Soyaltepec, en Oaxaca. Ahora pasamos nuevamente al altiplano, al centro de México, donde hemos encontrado una cantidad de elementos relacionados con la muerte, como este cráneo de barro, tamaño natural, es un tamaño, más o menos, de una calavera, digamos, de un cráneo, ¿verdad? Que procede de Tula, Hidalgo, ¿no? Este me tocó excavarlo en Tula, también viene de allá, pero vean ustedes, es un saumador, o sea, es un recipiente para colocar en su interior, acá, ¿verdad? Ven ustedes, está hueco, acá adentro, este, colocar el copal, etcétera, ¿verdad? Tiene un mango muy largo, como se observa, aquí, en forma de fémur, ¿no? En esta parte, y encontramos dos, dos similares, el cráneo y el fémur, con el cual se hacían seguramente ceremonias en determinados momentos, ¿no? Y esta, que es una figura excepcional, por cierto, es de la colección de la universidad, de aquí, de la UNAM, y vemos cómo el individuo, el artista prehispánico que hizo esto, realmente tenía ya todo un concepto impresionante. Primero ven en el centro el hombre joven, es decir, el individuo pintado de rojo, ¿no? El vigor, todo esto. Después, a los lados, vemos cómo se abre, a los lados ven el amarillo ya, la vejez, ¿no? El individuo ya desdentado, con arrugas, ¿no? Ya un individuo próximo a la muerte, y en los extremos, la muerte misma, es decir, el individuo en blanco ya, ¿verdad? Con los ojos cerrados, y que ya ha llegado la muerte. O sea, es un concepto de todo el ciclo, ¿verdad? Vital desde la vida del hombre joven a la muerte misma, ¿no? Un concepto bastante interesante. En Veracruz se ha encontrado en el Zapotal, un sitio arqueológico en Veracruz, se ha encontrado una de las figuras más impresionantes de Mictlantecuti, este señor que es precisamente el que rige en el mundo de los muertos, ¿no? Lo vemos sentado en un gran trono, ¿verdad? Esto es una figura grande, es como más o menos, yo creo que más de un metro, este, sentado ahí, y con todos sus adornos, ven ustedes todo el tocado impresionante que está sobre su cabeza o su cráneo, ¿verdad? Y como está adornado con grandes orejeras, ¿verdad? Sus costillas aquí, en fin, su taparrabos, pero ven ustedes que tiene carne, por ejemplo, en los muslos, en cambio, en parte de los brazos se alcanza a ver el hueso, aquí está el cúbito y el radio, por ejemplo, ¿no? Esta figura estaba en un punto central y alrededor de él habían las mujeres muertas en parto, estas que les mencioné y que se denominaban ciguateteos, mujeres diosas, mujeres valientes, ¿no? y allí mismo de Veracruz, vean ustedes, esas sí son figuras como de este tamaño, casi tamaño natural, ¿no? En barro, en la que vemos la representación de estas figuras, vean ustedes, están muertas con los ojos cerrados, pero van entonando cánticos guerreros, ¿no? Van acompañando al sol para ir hacia el inframundo. Acuérdense que el sol del mediodía al ocaso, ¿verdad? Era para entrar al inframundo y va a alumbrar el mundo de los muertos. Entonces, ellas acompañaban, pues, al sol en ese recorrido como ya se comentó, ¿no? Aquí vemos otra figura veracruzana muy, muy típica, esta figurita en barro también que representa la muerte, en este caso muy sentada con un tocado ahí curioso encima, y llegamos a los mexicas en donde la representación de la muerte pues cobra una presencia bastante fuerte, ¿no? Primero, recuerdan ustedes el hallazgo de la llamada Poyolchauqui, ¿no? Esta diosa recuerdan que se encontró el 21 de febrero de 1978 ahí frente al Templo Mayor, en el Templo Mayor, ¿no? Y vemos sus características primero es una piedra volcánica en este caso es una andesita y vemos cómo se representa el cuerpo de la diosa pero noten que está desmembrado es decir tiene los brazos separados del tronco las piernas separadas igualmente ¿no? y está decapitada aquí entonces la cabeza pues con su gran penacho igualmente está separada aquí mide 325 de diámetro ¿no? para que se den una idea en cuanto al tamaño ¿no? entonces esta representación así mutilada desmembrada decapitada obedece a un mito un mito que lo leemos por ejemplo ya en las crónicas de Fray Bernardino de Sagún en donde nos relata que un día la diosa de la tierra Tlaltecutli o Coatlicue tiene varios nombres ¿verdad? estaba barriendo allí en ese cerro de Coatepec y en eso vino un plumón una pluma blanca que recogió guardó en su seno y quedó automáticamente embarazada ¿no? al quedar embarazada sus otros hijos de esta diosa de la tierra se indignan ¿no? y dicen oiga nuestra madre nos afrenta como que un embarazo misterioso o sea que no se creyeron lo de la plumita y este y entonces esta que era hija de la diosa de la tierra incita a sus demás hermanos ¿verdad? a que vayan al cerro de Coatepec y maten a su madre por lo que consideran una afrenta que es el embarazo de la plumita ¿no? y así lo hacen se arman para el combate dice este mito se atavían con las grandes plumas de guerra ¿no? todo esto y empiezan a marchar hacia el cerro de Coatepec para llevar a cabo la muerte de la otra diosa pero cuando ya se iban acercando la diosa de la tierra que estaba allí preñada y todo con temor de que ve que sus propios hijos ya vienen contra ella de repente le habla el que está en el vientre y le dicen madre no te preocupes yo te voy a defender en contra de mis hermanos medios hermanos en fin lo que fueran ¿no? aquel lío de falda y entonces el hecho es que en un momento dado se va digamos Gucci Lopost que era el que estaba en el vientre imagínense el dios de la guerra va a precisamente a nacer es decir va a nacer para combatir a sus hermanos o a sus medios hermanos ¿no? lo hace arremete en contra de ellos ¿verdad? los vence los esparce por todo el universo se convierten en estrellas ¿verdad? ella Coyolchauqui que los encabezaba representa a la luna inclusive la forma misma ¿verdad? representa a la luna es una deidad lunar ¿verdad? y pero Huitzilopochtli es el sol entonces Huitzilopochtli nace ¿no? para ese combate empieza como digo a corretearlos a vencerlos a perseguirlos a matarlos captura a Coyolchauqui y la decapita en lo alto de ese cerro de Cuatepec y arroja el cuerpo el cuerpo va cayendo y va desmembrándose hasta llegar al fondo ¿no? entonces esto es interesante porque en realidad está permitiéndole al mexica justificar con elementos teológicos ¿verdad? su ansia de ir a conquistar otros pueblos es decir bueno nuestro dios Huitzilopochtli nació para combatir el mexica azteca ha nacido para el combate también o sea sí pues para irse apoderar de las cosas de los otros bueno pero bueno así son estas cosas aquí tenemos la representación de estas iguateteos de estas mujeres muertas en parto han salido varias aquí tenemos por ejemplo esta todas estas ya son aztecas ya son mexicas y podemos observar cómo se les representa ¿no? con su faldellín en este caso con su collar de manos y de cráneos semidescarnada como pueden observar en fin aquí tenemos otra ven también con sus manos levantadas y descarnada por lo menos la parte del rostro ¿no? porque vemos también sus senos su falda en fin y aquí vemos una cuatricue otra más en donde ocurre eso mismo tiene sus grandes garras tiene su rostro semidescarnado porque vemos también que tiene sus oídos sus orejas sus senos ¿no? su falda de serpientes que le da nombre coatlicue quiere decir eso la de falda de serpientes ¿verdad? y unas como garras abajo en forma de pies ¿no? entonces vemos cómo hay toda esta relación con el inframundo con la muerte y demás ¿no? también tenemos ya la presencia que hemos encontrado en el templo mayor vestigios arquitectónicos ya les había dicho como el templo mismo indica esta dualidad vida-muerte como en el templo maya en Palenque había los nueve pasos al inframundo estos nueve cuerpos y aquí vemos que al norte del templo mayor vemos su muro acá adentro la parte norte del muro norte y vemos cómo viene un pequeño altar aquí que está decorado vean ustedes cada uno de estos es un cráneo ¿no? entonces son en los cuatro lados en el otro está una escalera en los cuatro lados tiene más de doscientos cuarenta cráneos en piedra encalados tienen cal encima para dar este color blanco y demás ¿no? ahora no nos extrañó cuando salió este templo porque está exactamente al norte del templo mayor y resulta que el rumbo norte como les comenté era el lugar de lo seco del cuchillo de sacrificios el rumbo del miclanta el rumbo de los muertos etcétera o sea que tenía toda una connotación con esos elementos de muerte seco frío etcétera ¿no? entonces pues ahí está bueno uno de los últimos hallazgos aquí no ven casi nada porque la tomamos el momento que empezaba a aparecer es una escultura que aquí esto es tierra todo y empezamos a encontrar el rostro aquí vemos un cráneo ¿verdad? con sus cuencas sus ojos aquí su boca ¿no? y empezamos a excavarlo y resultó ser aquí está más más claramente este cráneo y resultó ser una ahí vemos una garra ahí se ven tres cuatro dedos levantados con grandes uñas ¿no? pero esto fue esta figura de más o menos unos 70 76 o sea es una figura casi de mi altura si no es que un poco más eran dos en realidad que representa al señor del inframundo a mi plantecutli ¿no? ven otra vez con las garras levantadas y notan ustedes que entre las costillas hay un elemento tribulado aquí ¿no? que es el hígado ¿no? también está semidescarnado vemos que los muslos y las piernas en fin tiene carne pero aquí ya vemos las costillas el cráneo mismo y ven ustedes unos como agujeritos aquí que eran para colocarle pelo hay códices en los que se ve a mi plantecutli con pelo seguramente era pelo de muerto que le colocaban para pues darle una apariencia más viva vamos a decir lo cual provoca mi envidia pero aquí está visto de lado vean ustedes estas figuras enormes un alto estas si se pueden ver en el templo mayor y finalmente ya para concluir y no atormentarlos mucho tenemos la presencia por ejemplo en Tlatelolco que era una ciudad también azteca mexica hermana de Tenochtitlán ¿verdad? en Tlatelolco donde está ahí la zona arqueológica y estaban las relaciones exteriores allí encontramos en un momento dado grandes ollas vean ustedes eran grandes ollas de este tamaño en las que se habían colocado individuos muertos en su interior la olla tenía la característica de ser una matriz fíjense era un lugar en que en la casa del azteca se guardaba por ejemplo salvacenaba grano o agua para el uso diario o sea era un lugar de los elementos vitales el alimento que da vida el agua que da vida etcétera pues algunas ollas se usaban para colocar al individuo en posición fetal o sea que era una matriz de en donde había vida así como era el grano como era el agua como era y se colocaba al individuo en esta posición en que había nacido ¿no? en posición de parto aquí vemos otro fueron varias ollas enormes que fuimos excavando aquí ven otra de ellas con el personaje colocado en su interior en parte con algunas piezas claro todo esto se recoge ese estudiado cada uno de los elementos y demás todo lo azteca que les estoy presentando más o menos corresponde al año 1325 en que se funda Tenochtitlan a 1521 en que ocurre la conquista para que nos ubiquemos ya son los últimos años del mundo prehispánico y a partir de ahí pues va a venir lo que decíamos la conquista con todas sus consecuencias ese sincretismo etcétera y actualmente todavía vemos la presencia en muchos lugares de los llamados altares de muerto que supuestamente viene el individuo muerto a tomar las esencias de las frutas de las bebidas que le gustaban de los cigarros etcétera que se le ponen es una variedad según las regiones impresionante en Oaxaca hay una variedad de altares de muerto tremenda las más impresionantes vienen de Izúcar de Matamoros que son con grandes telas blancas que no es el doble de esto las elevan impresionantes y muy muy bellas aquí vemos una más sencilla dentro de la casa en donde vemos igual las bebidas los elementos para los individuos muertos aquí ya también con el uso del papel picado etcétera ahora ya se ha abusado mucho ya todo el mundo pone su altar de muerto aunque no se conozca un poquito el significado de varias cosas que están en los altares por ejemplo el cempasúchil esta flor amarilla se pone como un caminito pero como ven que en las casas rurales lo hacen así pues igual en el banco de México yo he visto que ponen su altar y ponen un caminito pero no saben que es para guiar al muerto hacia los alimentos ¿no? en fin el hecho pues es que con esto pretendí darles una idea más o menos creo yo que variada de lo que es el pensamiento prehispánico como se confronta en cierta forma con el pensamiento ya colonial cristiano etcétera y el resultado también de todo ello pero como ven la presencia prehispánica era enorme el peso de la muerte igual que el de la vida por eso al considerar ellos como una dualidad vida-muerte que tienen son indisolubres o sea tienen una unidad forman una unidad pues estaban dándonos a entender que cada uno de esos lados tenía un peso muy muy grande en la vida ¿no? la vida y la muerte es decir esa temporada de lluvia esa temporada de secas que la de lluvia pues que era vital para el mantenimiento para que se recogieran los frutos etcétera ¿no? entonces pues creo que hasta ahí pero desde luego si hay preguntas pues con mucho gusto trataremos de responderlas muchas gracias bueno mira entre los aztecas hemos encontrado precisamente que había enterramientos a veces la mayoría que se han encontrado en Tlatelolco sobre todo son en posición fetal en la posición en que estás para nacer ¿verdad? y por lo general lo que se ha encontrado son entierros con su acuaro mortuorio con su acompañamiento sus vasijas seguramente con alimentos con agua etcétera ¿no? para que pudieran ir hacia el viaje aquel largo al que que tenían que hacer pero también había la práctica de la incineración hemos encontrado en Templo Mayor urnas funerarias ¿verdad? pero la incineración de eso no les hablé se daba principalmente a los guerreros muertos es decir a los guerreros que morían en combate o o a consecuencia de heridas todo esto entonces se les cremaba no se les ponía crema sino se les quemaba más bien ¿no? entonces este esos huesos calcinados hemos encontrado que los metían en urnas pero eso mismo hacían con el Tlatuani con el máximo gobernante ¿no? también era claro era el gran jefe de los ejércitos entonces por lo tanto tenía al morir que ser quemado igualmente ¿no? entonces hemos encontrado algunas urnas muy interesantes con restos adentro ¿no? esa era la práctica aquí en el en el centro entre los mexicas porque vimos por ejemplo en la zona maya que los grandes personajes si tenían estas tumbas suntuosas o en Oaxaca en verdad digamos en que si había esta presencia ¿no? y la gente del pueblo por lo general se le enterraba mira a veces se hacía un bulto mortuorio es decir agarraban el cuerpo del individuo muerto de cualquier forma que no no listo para incinerarse pero sino muerto de otra forma se le ponía en cuclillas otra vez en posición fetal se le envolvía dicen en telas muy ricas se le ponían adornos de papel y una máscara al bulto mortuorio aquel se le colocaba una máscara entonces esto era muy muy común en Teotihuacán se han encontrado por ejemplo 300 personajes enterrados debajo de los pisos de las casas de la gente común vamos a decir ¿verdad? en posición fetal alguno que otro extendido pero en su mayoría en posición fetal ¿verdad? y que se ve que fueron quizá envueltos en estos elementos ¿no? o sea que pues no sé si contesté tu pregunta pero está interesante este en el caso de la primera pregunta que ya no me acuerdo ¿cuál era? porque se le simboliza Huitzilopochtli con un colibrí bueno es que hay una cosa Huitzilopochtli digamos ese es el nombre de la deidad que efectivamente Huitzil es el colibrí ¿no? el colibrí zurdo el colibrí del sur ¿no? este y se le representa así pero tiene una connotación de águila es decir porque el águila es el ave que vuela más alto igual que el sol entonces el águila y sol son equiparables entonces también tiene esa connotación ya de carácter solar en que el águila también se le representa ya en su carácter solar ¿no? en cuanto al soldado no le digas para que sufra que no sepa cuál es la no, sí pues mira esta figura que mostré que dije que era de la UNAM la de los tres esta que es impresionante esa está en la colección pero no que yo recuerde no dice procedencia no se sabe cómo se encontró o algo así no lo hay sí mira en general vemos que hay una secuencia desde Tratilco desde mil años antes de nuestra era ¿verdad? de ciertas ideas que vienen vienen y dan al final con lo mexica que ya es el último grupo como decíamos ya cercano a la conquista española pero en términos generales Mesoamérica que abarcaba como saben pues parte de todo el centro de México hacia abajo hasta el área maya inclusive lugares mayas de Guatemala Honduras etcétera Belice tenían en términos generales un pensamiento religioso más o menos similar con sus diferencias locales pero más o menos similar en cuanto a que estaba el inframundo a que estaba los niveles celestes todo esto más o menos aplicándole sus propios nombres porque claro hablaban diferentes lenguas ¿no? entonces este pero diríamos por ejemplo si leemos el Popol Vuh ¿no? vamos a ver ahí cómo para bajar al inframundo hay que pasar toda una serie de casas una con murciélagos otros ¿no? igual que había que bajar al inframundo acá y ir pasando estos lugares de peligro y todo ¿no? o sea que una vez hubo un simposio sobre religión en Mesoamérica religión o religiones en Mesoamérica y se llegó al final a la idea de que había una religión más o menos generalizada con versiones locales obviamente según las culturas en que se daban mira el cielo así dicho es un concepto muy cristiano es decir voy al cielo donde está Dios voy a ir a ver están los ángeles en fin los seres más o menos puros todo este esta idea esto no no era el concepto prehispánico ¿no? era acompañar al sol sobre todo o sea era acompañar al principal astro en su recorrido como lo mencionamos ¿no? pero no era necesariamente ir a ese cielo ¿no? el cielo estaba ocupado por ciertas deidades varios de los niveles había se dice trece cielos por ejemplo ¿no? pero en realidad el aspecto de la muerte era acompañar al sol para ir pero no con esa otra idea de que tenías que ser puro digamos sin pecado como es el catolicismo sino que aquí era mira todo el código moral por ejemplo de lo que se consideraba malo o bueno que existe en todas las sociedades estaba marcado y digamos penado en la tierra o sea si tú eras un adúltero pues te iban a apedrear ese era el reglamento ¿no? y te apedreaban a él y a ella ¿no? ahí pues se les aplicaba ese código ¿verdad? pero no iba a influir en el sentido de que si voy o no voy a tal lugar etcétera ¿no? entonces es una diferencia ahí fuerte ¿no? gracias mira es que hay varios tipos de pirámides hay pirámides que juegan el papel de centro del universo por ejemplo los templos mayores los templos principales pirámides del sol en Teotihuacán templo mayor de Tenochtitlan templo mayor de Tlatelolco de Tenayuca etcétera en el centro de México eran lo que indicaba el centro del universo para ellos o sea que era un lugar de mucha sacralidad se suponía que en esos edificios se concentraba la mayor sacralidad a ser el lugar que lo mismo se subía digamos a los niveles celestes que se bajaba al inframundo y de él partían los cuatro rumbos universales ¿no? o sea estaban en el mero centro ¿no? del universo de esa concepción ¿no? entonces pero eso eran esos templos principales que por lo general eran los de mayor tamaño altura etcétera pero había muchos otros templos más con otro carácter dependía también de la deidad a que estuviera consagrado fíjate Sagún nos da un relato de 78 edificios dentro del recinto sedemonial de Tenochtitlan o sea el zócalo de Tenochtitlan tenía hasta 78 lugares y muchos eran a diferentes dioses había un templo al dios de tal cosa había un templo a Hecat había un templo a fulano a tal diosa o sea y solamente el templo mayor tenía esta dualidad ¿no? por cierto de vida muerta todo esto que hemos hablado entonces sí había distintos tipos de templos según a quién se le dedicara y también pero el carácter de gran 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 sacralidad todos los templos eran sagrados pero el de gran sacralidad por ser el centro del universo se le daban edificios como los que hemos mencionado ¿no? para construir un edificio claro iba a depender de la situación del grupo que quería erigir el edificio por ejemplo digamos había grupos sometidos que pues les decían tú vas a construir allá pero no acá ¿verdad? o sea entonces por lo general se buscaba que estos edificios sobre todo los grandes que eran centros del universo tuvieran varias características ahí sí ¿no? por ejemplo yo he estudiado eso estos edificios tienen una orientación específica están viendo siempre hacia el poniente donde cae el sol ¿no? hacia el ocaso ¿no? una dos por lo general tienen que tener un elemento interior como una especie de cueva si no existe la cueva la hacen artificial el hombre crea esa cueva como es el caso de la pirámide del sol en Teotihuacán que tiene abajo de ella una cueva de 102 metros de largo ¿eh? con paredes y cosas que se yo y ahorita se está excavando una habrán oído ¿no? que en la ciudadela se está excavando otra en un túnel en fin bueno entonces ¿por qué? porque ese edificio que representa el centro del universo tenía que reunir la vida y la muerte el fin y el principio y el fin el alfa y la omega acudiendo a los griegos es decir la cueva tiene una excepción doble que es una entrada al inframundo al lugar de los muertos y una esa cueva es una matriz que da vida otra vez volvemos a vida y muerte ¿no? entonces tenían para construir este edificio la pirámide del sol o el del templo de Quetzalcóatl en la ciudadela que era otro centro ahí hubo un lío que hay que definir hacia el año 250 parece que entre Tivocano hubo algún problema social y resulta que el centro del universo se cambió hacia el área de la ciudadela ¿no? entonces en ambos edificios hay estos túneles ¿no? en Templo Mayor lo hay nada más que como son dos edificios que conforman un todo ¿verdad? con sus dos adoratorios arriba ¿verdad? en la escalinata abajo en cada uno de esos lados como no había cuevas ¿verdad? las inventan entonces crearon cámaras dos cámaras una a cada lado ¿verdad? con una serie de vestigios de un lado a otro lado etcétera una serie de elementos y de cosas ¿no? entonces digamos que si era necesario para los edificios que tienen este carácter tener esa cueva ¿verdad? natural o artificial hecha ya por el hombre para que tuviera ese carácter de lugar de principio y fin ¿no? bueno yo he esbozado una idea que no sé tampoco si sea totalmente correcta pero Cuicuilco es muy antiguo acuérdate que Cuicuilco va a desaparecer por la acción del volcán parece que del Chitle que va a cubrir todo aquello y va a cubrir los campos de cultivo y todo va a acabar con esto y parece según algunos investigadores que esta población tiene que huir y irse un poco más al norte y en parte van a estar en Teotihuacán en parte bueno entonces también acuérdate que allí Cuicuilco más o menos se ha ubicado del año 600 al 200 al 0 más o menos anterior a nuestra era que es cuando se supone que hace erupción o varias erupciones el Chitle para que se abandone el lugar y lo cubra con la lava el pedregal de San Ángel ¿no? el hecho es que allí se encontraron las primeras figuritas las más antiguas del dios viejo y del fuego que es un dios representado como un anciano ¿verdad? con un bracero en la cabeza ¿no? eso se siguió representando en Teotihuacán e inclusive entre los aztecas posteriormente yo he planteado que precisamente esa figura de ese dios con el bracero es el volcán ¿no? y la figura del edificio ¿verdad? sobre todo de ese edificio principal porque en Cuicuilco hay edificios de planta cuadrada también pero este edificio que se ve que quizá fue el principal en un momento dado quizá tuvo la forma que adquirían estos conos volcánicos que abundan mucho en el sur de acá de la ciudad y se pueden ver ahí esperamos que no se activen pero ahí están entonces yo creo pues resumiendo que es quizá una representación de los volcanes de estos conos que los impactaban al grado tal de que ahí se va a surgir uno de estos dioses el dios viejo y del fuego eso es muy interesante ¿no? en relación seguramente con eso que les impactaba tanto y que acababa en un momento dado con su cultura ¿no?